Mi nombre es Adrián Aguayo Macías y soy socio-director de iGreen. iGreen nace cerca de ocho años, cubriendo una necesidad en el mercado de la construcción, en donde se estaba usando demasiada madera tropical para exterior. Nosotros impulsamos este movimiento desde el 2003, empezamos a importar madera compuesta a México y ya eGreen es la consolidación de esos esfuerzos, en donde logramos posicionarnos como la empresa número uno en madera compuesta en México. ¿Qué hacemos? Es madera para exterior, es básicamente un compuesto hecho de plástico con fibra de bambú. ¿Cómo sustituir el uso de madera en la construcción? Ese objetivo lo hemos logrado, impulsamos una industria que no se tenía en México y que al día de hoy ya se tiene muchos importadores de cancelería para puertas y ventanas, con el fin de reducir todos los derroches de energía. Este tipo de canceles tienen esas características de ser termoacústicos y permiten el aislamiento acústico y el aislamiento térmico en tu vivienda y así como otro tipo de accesorios o acabados para vivienda que vayan de acuerdo a los productos que nosotros nos hemos enfocado comercializar, siempre buscando el tema ecológico, buscando el tema de ahorro de energías, el tema sustentable en sus diferentes variantes. Necesitamos productos de vestir, uno que luzcan y que dieran la presencia hacia nuestros clientes, que verdaderamente somos una empresa organizada, que podemos y que representamos bien nuestra marca y no siempre con la imagen que se tiene, muchas veces que llegan sus talladas sucias, etc. Entonces trabajamos mucho en eso y desde entonces no solo ha sido la presencia sino la durabilidad. Muchos tipos de este tipo de ropa tienen un desgaste muy rápido en la industria, sobre todo cuando tienes trabajos de estar todo el día hincado, todo el día bajo el sol o todo el día trabajando en este tipo de ropa y por eso la marca Liquid nos ha funcionado muy bien porque realmente nos ha ampliado ese uso de ropa, ha sido una marca que nos ha acompañado todo este tiempo. La recomiendo ampliamente, pues iGreen ha logrado hacer marca no solo por nuestro trabajo en campo, sino por nuestra gente que nos representa y que los trabajos que podemos ver son trabajos que es difícil ver ese nivel de calidad en México. Pues estamos para servirles y sobre todo pues para seguirles dando lo mejor de iGreen que iGreen tenga para ofrecer para el plantado mexicano.